Sí, así es, con mucha alegría y mucha expectativa en este año de retorno a la presencialidad podemos generar un encuentro con todas las supervisiones, los equipos técnicos de cada zona supervisiva y los equipos directivos de la modalidad jóvenes adultos en el nivel primario. Ya en el caso de Chipoleti hemos hecho encuentros, ya hemos realizado encuentros similares en el caso del nivel inicial, en el caso del nivel primario, para poner en valor y discusión y análisis lo realizado no solamente en este ciclo lectivo, sino definir o empezar a trazar las políticas educativas de cara a los próximos años, en el caso del nivel inicial garantizando la obligatoriedad, pero también trabajando en líneas en conjunto con el Gobierno Nacional de alfabetización inicial. En el caso del nivel primario hemos hecho reuniones con los equipos supervisivos para analizar el avance de la extensión de jornada, de sábados para acompañarnos, las distintas líneas de política educativa que hemos implementado este año y en este caso la reunión, como digo, con la modalidad de jóvenes adultos en el nivel primario tiene vinculación con todo un proceso que se viene realizando durante años para trabajar en un nuevo diseño curricular, en una propuesta que atienda la realidad de los jóvenes y adultos en el caso del nivel primario de la provincia de Río Negro, entendiendo el ejercicio del derecho, entendiendo la necesidad de que el primer tramo obligatorio, que es el nivel primario respecto de jóvenes y adultos, pueda ser un hecho, se pueda concretar y teniendo en cuenta que por las características de la modalidad, la inserción al mundo del trabajo y la necesidad de vincularse con las nuevas tecnologías es un requerimiento que es fundamental. Bueno, las expectativas que tenemos con respecto a este encuentro es generar los consensos, acá hay un trabajo en la discusión, en el análisis del vigente diseño curricular para el nivel primario y de las modificaciones ya de cara al próximo y al nuevo diseño y a su implementación, lo que necesitamos es que ese trabajo que se viene realizando durante varios años y buscando siempre el consenso, buscando siempre consolidar los acuerdos porque en definitiva son los equipos supervisivos, son los equipos directivos en el territorio que deben poner en práctica y deben vivenciar los diseños que se discuten, que se consensúan y que después se norman en todo el sistema educativo de la provincia, digo, lo que tenemos que hacer en este evento y es la expectativa, poder llevarnos acuerdos básicos, generales, trascendentales que van a cruzar y van a atravesar el formulario o la formulación, mejor dicho, del nuevo diseño curricular.